Para mí una asesoría política, lo digo responsablemente, yo creo que eso ya ha entrado a buscar una mala intención, aquí se está asesorando solamente a la corporación. Yo creo que el medio de comunicación tiene que preocuparse de otras cosas y no estar buscando una cierta cosa donde no exista. ¿A respecto de la alcaldesa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.